Música 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 Oh, claro que si Meteme una partida destrozada Y ya a punto de terminar Cago en tu puta madre Madre mía Por favor salir del puta mierda Del sitio ese, que puto asco Putas ratas tío Que raro le trata el coche Tío, pero es que de verdad que asco Le tengo a este mapa tío, le tengo un asco Cogía el mapa colega Que puto asco tío Colega que asco La mierda del coche y su puta madre Claro que si tío Y el invencible, que le vacías El cargador y no, vamos No lo he dejado ni tocado Me metes a jugar con gente tío Que juega con los putos pies Pero se ha jugado de la joder Míralo, el del coche Que no muere Madre de dios tío, por favor Por favor tío Que llevo cuatro putas rayas tío Mira este Ahí vas a hacer mucho Hijo de la gran puta Y me tengo que comer la puta mierda Esta tío Por nada, aquí me quedo A ver si me apagáis la play Otra vez tío Otra vez tío No me lo echáis de la esquina tío El coche, la esquina La madre compario a todos Que putos cerdos tío Mi compañero que está detrás Ni se ha inmutado tío Ni se ha inmutado Pero que no da tiempo a sacar el arma Y todo Venga Que falso Que falso Madre mía tío Por favor Madre mía Que respawn tío Si hay uno ahí ¿Por qué me sacas tío? Que vergüenza Que asco Mira otra vez ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué me sacas en el arma por enemigo? Yo flipo Yo flipo Es que este mapa es injugable tío Este mapa yo no sé por qué lo dan gratis Y si lo tendrían que quitar Lo tendrían que quitar Pero por qué no entran mis balas tío Míralo Es del coche otra vez Por Dios Las veces que van a matar el puto coche tío Que asco de verdad Madre de Dios tío Cómo odio el mapa este tío Cómo lo odio Si pudiera desactivármelo me lo quitaba tío Cómo odio el mapa colega Míralo del coche Con una torreta Detrás del coche Madre de Dios Cómo juega así la gente tío Qué asco Qué asco Es que paso de jugar este mapa Me largo tío Paso tío Paso Es que paso bastante La torreta Cómo 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 La torreta La torreta